Aleluya, gracias Mi corazón late por ti Pues me marcaste con tu amor Te atreves a decirlo, dile eres mi pasión Señor Eres mi pasión, mi primer amor Dependo de todo Señor, díselo Eres mi pasión, mi primer amor Que soy Hoy vengo a declarar Mi dependencia está en ti En ti Si nací es por ti Si vivo es por ti Porque tú eres mi todo Mi razón de vivir Glorioso Señor Glorioso Señor Es mi todo Señor Aleluya Eres mi pasión, mi primer amor Glorioso Señor Glorioso Señor Glorioso Señor Glorioso Señor Incluso tu alabanza Como te encontrarás Mi dependencia está en ti En ti Mi dependencia está en ti Si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor, glorioso Señor. Mi vida depende de ti, ¿a dónde irías? Si adoro es solo a ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, solo a él. Si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor, glorioso Señor. Si nací es por ti, si nací es por ti, si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor. Si adoro es solo a ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor. Señor Señor. Si adoro es solo a ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir, glorioso Señor. Glioso Señor. Glioso Señor. Glioso Señor. En totalidad a ti, Señor. El Espíritu Santo está sufrando acá Él es vida